Os contábamos que Enrique Iglesias ha sacado una nueva canción, que va a ser Canción del Verano, y por eso os hemos pedido que nos mandéis vuestros Dance Smash con vuestras canciones del verano favoritas. ¿Y qué hay por ahí, Kike? Nos han mandado de todo, libros, no, nos han mandado de todo, como yo tengo que hacer, y muy chulas, tan chulas que las hemos juntado todas en este vuestro vídeo. Yo quiero bailar toda la noche, baila, baila, bailando, baila, 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 bailando, baila. Y yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. Suco las campanas y el fin de semana se deja ver. Toma la casa, mami, que con esa cara tú puedes, que con ese booty tú puedes. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. ¡Oh, oh, oh, oh! La barbacoa, la barbacoa, como me gusta.